Hola muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal, estamos aquí con Metal Gear Solid y vamos a hacer esta vez la misión secundaria de tratar de proteger restos del hombre de fuego, 144, que por cierto nos dijeron que se trataba al final de Volting, del Metal Gear Solid 3 que era una duda que tenía yo, por eso no quería sacar conclusiones, creo que lo dije al principio en los primeros episodios de que había oído rumores de que ese fuera Volting, pero claro, es que ha pegado un cambio de la hostia, por eso a Volting lo matamos y tal y bueno, veremos un poco a ver que nos cuentan sobre el tema de Volting, ya que el niño ese rubito, sabes, el pelirrojo se supone que, no sé, es como que lo crea, es una cosa muy extraña así que nada, vamos a hacer esa misión secundaria, tenemos que entrar aquí, a la prisión, a por el cuerpo creo, pa pa pa, pues mejor entrar por aquí vale, eh, compañero, si, esto, vehículo, 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 creo que no te llevan ninguno no voy a llevar vehículo, por si acaso, y equipo no nos vamos a llevar franco, o si, si, vamos a ayudarnoslo por si acaso arma esta como siempre ramientas, ítems, personaje, vamos a cambiar un momento el traje para que se le quita la sangre y a cabeza conseguimos la pañueleta esta, que ahora sí que parecemos malas sólidas de ahí, en los primeros juegos y tal bueno, Pipos creo que en el 3, llevaba también la pañueleta esta, pero bueno la verdad es que ahora está guapa, y yo creo que así ya lo dejamos, no, no sé veamos, espero no enfrentarme otra vez al hombre de fuego, la verdad, espero pero bueno, poco a poquito poquito a poco con a ver si nos dejan ahí ahora y no sé, bueno, nos vendría bien coger el combustible este para el tema de la base, porque para hacer la misión secreta esa, la misión 46 que sería el verdadero final del juego ya que me informáis y la misión 45 es la última aunque sea la 50 la última esperate que se vaya a partir de eso, la 45 es la última del juego pero la 46 es una misión secreta que la voy a desbloquear porque estoy cumpliendo los requisitos y ese sería el verdadero final del juego y luego de la 47 a la 50 serían misiones de estas secundarias realmente la subiré si queréis, pero no creo ni que la suba, ya os lo digo o sea, si no queréis y tal, no la subiré, si queréis si no sé dónde, hostia, hay una seguridad de la hostia, eh no sé dónde estará el cuerpo del tío ese de juego vale, hemos llegado hasta aquí sin problemas vamos a coger los recursos y ahora nos vamos y ahora nos vamos por 1942 nos vamos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, aquí no hay nada Lo que vamos a hacer es Llevarnos a todos estos Si me deja la puerta Uy Ah vale, este es uno de mentira Ya esto lo dejamos ahí fuera Y no lo llevamos a todos Uy mira ese se ha despertado Joder con lo de él Hostias Afuera Afuera Buena 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 hay un pedazo de limpieza que hemos hecho aquí, eh uy ¡pues nos ha pillado este! joder que puta mal asunto, ¿que ha pasado? y sus disparos ¿que lleva ahí ese? no, voy a recuperarme porque vamos ah, por culo, la comunicación ¿en serio esta puerta también esta cerrada? este macho creo cuando combustible no, no, no puedo deje y urte de la policia de sus propios ¡puedes en la связje! no sé... ¿que pone aquí? pone proteger restos del hombre de fuego si, pero ¿onde pollas están? si no los veo ¡Suscríbete! Tú también mueres... ¿Tú no vas a lanzar ni una granada cabrón? ¿Pero dónde están los restos tío? Los restos del hombre de fuego Me cago en dios Vosotros a lo mejor la habréis visto Pero vamos hace tiempo Y yo la acabo de ver de milagro Es esta puta mierda tío Joder macho No 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 ¿Has visto que no lo hiciste? ¡Los, hemos actualizado la lista de misión! ¡Hemos recibido unos oficios de trabajo! Los detalles están en tu IDROID Así que en el siguiente capítulo seguiremos con las misiones principales Porque las secundarias no tenemos Tenemos... Tres Una principal y dos de estas secundarias Bueno chicos, ¡hasta luego! ¡Gracias!